Hola, aquí estoy, mi nombre es Yoso, y este es el canal Super Vlogs dentro de casa 2. Entonces aquí les voy a enseñar cómo abrir esta caja cubana. Mírenla, todo está sellado, mírenla, todo, todo, aquí, no hay orificios, nada, no hay nada, aquí, nada. No hay nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abrirla? Aquí no se puede abrir, nada, todo está sellado, no, nada se puede abrir. Entonces aquí les voy a mostrar cómo abrir esta caja cubana. Entonces, miren cómo abrir. Primero, este dedo hay que ponerlo aquí, en esta parte de aquí, miren, así, hay que ponerlo así, ¿ven? Así, después, en esta otra parte hay que poner este dedo aquí, aquí, presionar y después hay que jalar. Entonces, presionamos y jalamos. A ver, jalamos, ¿en serio? ¡Oh! ¡Ya apliqué todo, Dios! Bueno, aquí, aquí no hay nada adentro, miren, aquí no hay nada, ahora, ahora lo cierro y lo vuelvo a abrir. Ahí, ahí está. Y sale como un polvillo raro, aquí, no hay nada ahí, ven, aquí, es como una cajilla y no tiene nada. Entonces, espero que les haya gustado este video, denle un buen me gusta y no olviden suscribirse aquí abajo. Y nos vemos en otro video, hasta la próxima, adiós. ¡Chiu!